...Deli, sigue la jugada por esa banda derecha, de nuevo para Yusuf Poulsen, intenta marchar, ha intentado aferrar Fosberg, sigue con la pelota Poulsen, dentro del área, el balón, el remate final lo tiene que sacar la zaga de Suecia, otra vez acercándose con mucho peligro Dinamarca por esa banda diestra. Aquí Asalán. También alteran bien el juego por banda, vemos los extremos, los movimientos como son, primero cómo ocupan el espacio, saben cuándo dar amplitud, un jugador que es tan dominante en Grecia con los goles que marcó en su última temporada, pero decisión, estilo de vida, ojo. Ojo, el balón de Toivonen abierto hacia la banda derecha, el centro, demasiado pasado aunque va a llegar Olsson, el remate, qué peligro llevaba ese centro-chut, creo que Olsson buscaba ahí un toque de alguien para que el balón entrase. Sí, primera aparición de Toivonen, ahí recibiendo muy bien, eliminando, saltando entre línea, atraendo a tres jugadores de Dinamarca para también dar espacio. Y estuvo en el Villarreal también, en la Liga Escuela. Estuvo en el Villarreal, estuvo en el Feyenoord, también donde... Ojo que ha tenido que sacar ahora de puños. Robin Olsson aunque habían señalado falta, en este caso, está invalidada la acción, pero la pelota que se aproximaba con peligro cerca de la línea de gol. Lo vemos como si hay falta de Delany, parece que impide... Sisto, el que deja para Strieger, ahí está el centro, ha sacado la zaga, ojo, el balón suelto, intentó el disparo precisamente Kroendeli y finalmente rechazó la... en la misma línea que Kjair y que Christensen para justamente permitir a los dos laterales convertirse en carrilero. Y en este caso detecta bien las intenciones de Suez, viene a meterse en la misma línea que fuera y no irá a Rusia con su selección. Ojo, ese centro que busca Dalsgaard, el remate, no era fácil, la enganchó bien Michael Kroendeli, como pudo ese centro de Dalsgaard. No iba a una altura demasiado cómoda para el golpeo, pero finalmente Kroendeli consiguió dirigir la puerta, estaba atento. Sin embargo, Robin Olsson... Sí, era el jugador del crotón, el jugador polivalente, Rodin. Ojo, ojo ahí, ese balón dentro del área, Durmath. El remate, golpeó en el cuerpo de... A favor de Dinamarca, la falta de Durmath. Pues de nuevo esa acción que empezaba ahí con Rodin. Muy bien, mira cómo la inteligencia de Durmath que viene a recibir ahí en el centro de la defensa. Tencent hacia Christ. La banda izquierda recibe Braithwaite, tiene el apoyo de Delaney. Sigue Braithwaite, se mete haciendo la diagonal, buscando sitio para el disparo. Perna derecha, pero centrado. Demasiado débil ese. Por banda, cuando quizás hubiera sido más oportuno buscar el movimiento hacia adentro para finalizar la jugada. Ojo, ojo, Delaney. Madre mía, qué disparo con la zurda, a punto de marcar. El primer gol del partido no se lo pensó dos veces. Y con su pierna izquierda ha hecho un disparo fortísimo que se ha marchado por muy poquito. A su excompañero, ¿eh? Sale del Copenhagen, Delaney. Y recordemos que el portero, el portero sueco, Robin Olsen, juega justamente. Recutar esta falta, da la impresión de que va a ser el centrocampista que ingresó en esta segunda parte. Ahí Basione, el disparo por encima de Larguero. Se lanzó, por si acaso, Robin Olsen.